Un primer traspié sufrió la propuesta del gobierno de un sueldo mínimo de 205 mil pesos al haber sido rechazada la cifra en la Cámara de Diputados. La ley, sin embargo, fue aprobada en lo general. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, declaró que no es novedad la negativa y que es un juego de cada año. A alguien lo sorprende que nos hayan rechazado la propuesta. Esto es un ritual que ocurre todos los años. Cualquier número que presente el gobierno, aunque sea muchísimo mejor, que el reajuste que dieron los gobiernos de la concertación, aunque sea muchísimo mejor que el reajuste que dio el gobierno anterior, como hemos explicitado, va a llevar un rechazo porque todo es insuficiente. De la Cámara exigieron un mínimo de 200 mil para sentarse a conversar, mientras que la Central Unitaria de Trabajadores, que también encuentra la cifra insuficiente, pide 250 mil pesos de mínimo. Nosotros creemos que el piso para empezar a conversar son 210 mil pesos y tener una disposición con la CUT, con los trabajadores, con los parlamentarios, al diálogo. Este no es un tema político, es un tema ciudadano, hay que tratarlo de esa manera. Pero el tema de fondos para muchos pareciera no estar en consideración y es que no se ataca la realidad del problema y se tiran cifras al voleo, como buscando doblarle la mano al adversario y no mejorar la calidad de vida de un 16% de la población que aún vive con el mínimo. Una irresponsabilidad enorme desde la perspectiva del ministro de Hacienda, que es doctor en economía. Esto ya es un desgaste permanente entre empresarios, trabajadores y políticos. Todos los años la misma discusión. De una vez por todas determinemos cuál debe ser el salario mínimo y pongámonos meta. Porque los economistas son campeones para fijar la inflación, el crecimiento, etc. Menos como queremos llegar a un salario digno de un salario mínimo. Para que se haga una idea, un microbus en Perú le costará un sol, que son apenas 181 pesos chilenos. Un taxi cobrará 3 soles por tramos de hasta 10 cuadras, es decir, 545 pesos. Un menú en el mercado de Perú, 4 soles, es decir, 730. Y lo mismo cuesta una cajetilla de cigarros en el país vecino. Además, cotizamos en 636 pesos una Coca-Cola de litro y medio. Si usted calcula que el sueldo mínimo en Perú se fijó en 2012 en 750 soles, es decir, 136.393 pesos chilenos, con los gastos arriba mencionados, considerados por dos, sería un total de 5.644 pesos en Chile, lo que equivaldría a un 4% del mínimo peruano. Comparado con Chile, un pasaje básico del Transantiago cuesta 590 pesos. Un taxi desde Colón con Manquehue hasta Colón con Vespucio cuesta 1.150 pesos. Un menú de colación básico en el mercado son 2.000 y una cajetilla de cigarros palma al rojo, de 20, cuesta 1.400 pesos. La Coca-Cola de litro y medio, en cambio, está valorada en 1.100 pesos chilenos. Al igual que en el ejercicio anterior, calculamos el gasto por dos y da un total de 12.480 pesos. Un 6% del sueldo mínimo si este fuera de 205.000 pesos. Efectivamente hay un 16% que gana el salario mínimo en este país. No es más allá porque hay muchas empresas. Pero también este salario mínimo es para otros tipos de medición, por ejemplo, las gratificaciones, etcétera, etcétera. A mí lo que me choca de esta situación es que justamente, ¿cómo va a vivir una persona con 205 si la línea de la pobreza es 70? Si son tres personas en la familia, ya no tienes posibilidades de sobrevivir. El gobierno insistirá con la misma cifra esta vez en el Senado, esperando que se apruebe. Y aseguraron que no variarán el monto.